Ya pa' un pila. Uno suavecito, señorita de hijo. Ya, suavecito. A ver, ¿cuál es el colmo de un electricista? ¿Cuál? Que su esposa se llame Luz y sus hijos no le sigan la corriente. No, ya, no, 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 ya, hace rato, hace rato. Muy malo. Te estoy diciendo. Malo, malo. Te estoy diciendo, no cuento. Dios mío, ya, ya, ya. Tortazo, no te falta. Ven, ven. Acérquese, acérquese para el tortazo. Karen, ha sido Mario, ha sido. Karen dijo. Ven, gemela de cuerpos. Quiero ver ese cabello. Bájenle manos. Agárrate las extensiones. Eso. Muy bien. Ya. Oye, hay varios que se están haciendo los tercios, ¿no? A ver. Dale.